¿Qué es la Escuela de Artes Dramáticas? La Escuela de Artes Dramáticas ya tiene abierta la inscripción para la prueba de aptitud, requisito fundamental para ingresar a esta carrera. La Escuela de Artes Dramáticas, ¿qué es? En su momento fue un espacio en donde yo podía hacer todo lo rara que era sin sentirme juzgada. Es espontaneidad, es fuerza. Colectividad. Una segunda casa. Gratitud. Entrega, disciplina. Mucha concentración. Es trabajo. El inicio del camino. Y es por eso que yo elegí teatro. Elegí teatro. Yo elegí teatro. Yo elegí teatro. ¿Le gustaría ser un profesional en Artes Dramáticas? Entonces, preste mucha atención y conozca en qué consiste la prueba. Se les va a enviar cinco o seis textos cortos y ustedes tendrían que trabajar esos cinco o seis textos. Uno, escoger uno nada más y trabajarlo en la casa. El texto no puede, no va a darles más de tres minutos, no pueden pasarse de tres minutos. Después vienen dos minutos más en donde ya eso es muy libre. Si ustedes leen poesía, pues entonces pueden leer una poesía o también si bailan, también pueden hacer una coreografía o si tocan algún instrumento también. La prueba es completamente virtual. Lo primero que usted tiene que hacer es rellenar un formulario que está disponible en la página web www.teatro.ucr.ac.cr. Estudiar teatro es un acto de valentía, es un acto de creatividad, es un acto hermoso, en donde uno encuentra muchas posibilidades expresivas y además muchas formas de trabajar, no solamente en teatro, sino en otros medios, como la televisión, como la radio. Es muy hermoso, ¿verdad? Y hay formas y maneras de complementarlo. Los y las jóvenes que realicen la prueba serán evaluados por docentes de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR. Se tomarán en cuenta aspectos como la creatividad, el ritmo con que realicen los ejercicios y su capacidad para hablar correctamente. Si usted desea aclarar dudas, la escuela tendrá un conversatorio vía Zoom el próximo 3 de septiembre a las 5 de la tarde. El enlace puede encontrarlo en su página de Facebook. Gracias. ¡Gracias!